Vemos fuera de este pleno y veremos en este pleno claramente que hay un doble relato. Las realidades paralelas. El matrix político en el que nos encontramos, donde algunos han tomado la píldora roja descubriendo una realidad. Mientras que el agente Smith, caracterizado por el juez de arena, entre otros, se dedica multiplicándose como una pesadilla a cazar a los rebeldes. Ningún Estado reconoce tener presos políticos, pero los que lo son, los grupos de los que forman parte, las entidades o movimientos que nunca han dejado de tenerlos, saben perfectamente que el movimiento político y social a favor de la autodeterminación o de la independencia en Cataluña está sufriendo gravísimamente la represión del Estado. Una represión que empezó siendo legislativa, cultural, económica, financiera, sanitaria, nos hemos cargado su sanidad, ¿recuerdan? Para acabar siendo una represión política a través de la represión penal. El diario La Jornada, de todas formas, manifestaba que siempre y nunca ha dejado de haber presos políticos. Calculaba más de 466 presas políticas desde la Ley de Amnistía de 1977. Jordi Cuchart y Jordi Sánchez, líderes de las dos principales entidades soberanistas de la sociedad civil catalana, están en prisión provisional acusados de rebelión desde el 16 de octubre. Jordi Sánchez, diputado del Parlamento de Cataluña y candidato a la presidencia del Gobierno de la Generalitat, no puede acudir al Parlamento de Cataluña para ser investido por decisión de un juez instructor, que demuestra así la inexistente división de poderes en el Estado español. El 2 de noviembre, por un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, se decretaba prisión incondicional para el vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Urión Junqueras, y para el conseller Joaquín Forn. El 23 de marzo, el juez de Arena, de nuevo, decreta prisión preventiva para Raúl Romeva, Carme Furcadell, Dulos Basa, Jordi Turull y Josep Rull. Una movilización social importante, continua y pacífica, como vimos ayer, pide su liberación, porque una buena parte de la sociedad catalana sabe y entiende que la prisión preventiva de estos políticos es una violación jurídica y una violación de los derechos humanos. Es, además, una violación de los derechos políticos y de los principios democráticos más básicos de un Estado moderno, tal y como denuncian entidades como Amnistía Internacional y numerosos juristas. Y, por ello, desde las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos emitió una resolución en la que instaba al Estado español a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sánchez pueda ejercer sus derechos políticos. No se ha tomado ninguna. Mientras, en el exilio permanecen Carles Putamón, Antónico Min, Luis Puig, Meritxeret, Clara Ponsatí, Ana Gabriel y Marta Rovira. Siguen encausadas decenas de catalanas y ya hemos recibido la amenaza del Estado contra los CDRs, a los que nada más y nada menos se pretenden causar por delitos de terrorismo. El Estado español, iba a decir que enseña la patita, pero digo que el Estado español enseña la pezuña. Por eso es muy importante no normalizar la represión. Y, mientras nos cuidamos personal y colectivamente y nos preparamos para el embate mayor que nos espera, desde las instituciones que representamos al pueblo debemos seguir manifestándonos por la libertad y en defensa de los derechos políticos, de todos, señor Benéjam, como reivindicación y muestra de solidaridad con los represaliados. Pero es que ahora, represaliados, solo hay de un lado. Esto nos sacará a los presos de la prisión, pero sin esto no estaríamos a la altura de nuestras obligaciones. Queriendo ser república, aprendimos ser pueblo. Libertad para los presos políticos, retorno de las exiliadas, os queremos en casa, no pararemos hasta conseguirlo, junto a las personas que luchan, que al final ha sido la mejor estructura de Estado que hemos creado.